Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a otro nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, vamos a continuar con la guía de personajes del Vaticano, que nos faltan dos por si acaso, pero ya estamos por acabar esto de la guía del Vaticano. De acuerdo a la historia, obvio, porque del Vaticano son varios, pero a ver, vamos a continuar la historia y ahora vamos a hablar de Winona. Esta waifu que la verdad es que es muy misteriosa y muy interesante de conocer ya que tiene una habilidad especial que pues enseguida vamos a conocer. Ok, pues, que podemos decir de esta waifu, es interesante porque sus poderes también son casi únicos, incluso su meca. Mientras que los mecas de todo el Vaticano son de color oscuro con algo de amarillo y rojo, pues el meca de esta waifu es de color azul, así como su pelo. Pero, pues, a ver, eso pues ya nos llama un poquito la atención, eh. A ver, esta waifu no es la reina de las skins, pero tiene muy bonitas skins, pero de las cuales yo sinceramente estoy esperando a que salgan mucho mejores, porque la mayoría son estáticos, eh. A excepción de uno, que sería este que va a salir en Halloween. Pero, bueno, tiene muy bonitas skins y eso, el de la playa está bonito. Lamentablemente no lo obtuve, pero, a ver, puedo obtenerla después, no hay problema. Bueno, pues, chicos, ahora sí, vamos a conocer algo de Winona y aquí vamos. Dice, la gran guardián del Vaticano, Epséntrica, que tiene la habilidad de comunicarse con los espíritus mecánicos y siempre está hablando ella sola, o sea, siempre está hablando ella sola con ella misma. Y durante la guerra de la purificación, ella derrotó a la octava legión del reino de Kugraj solo por su cuenta, ok. Esta waifu, con esto nos da a conocer que es muy poderosa, a ver, imagínate, lo bueno es que, a ver, es una mujer poderosa, pero, a ver, algo malo que tiene es que siempre la vas a ver hablando a ella sola, eh, con ella misma. Pues, como su habilidad dice, pues, tiene la habilidad de hablar con los espíritus mecánicos, es por eso que en su imagen podemos verla ahí con algunos cráneos alrededor de su cadera. Y, bueno, pues, esos cráneos son, pues, espíritus mecánicos que siempre le están hablando. Así que, pues, que no nos impresione si la vemos hablar con ella misma, eh. Bueno, su personalidad es perezosa. Gana SP lentamente en situaciones normales, pero aumenta mucho cuando recibe daño o alguien usa su definitiva. Ok, esto, pues, es interesante porque, a ver, cuando estemos en combate, si nadie le está molestando, pues, va a ganar con su santa ganas el SP. Pero si alguien la lastima o alguien usa su definitiva, ojo, puede ser aliado o enemigo, pues, ella va a empezar a subir de una vez así SP en gran potencia. Y esto nos va a ayudar mucho. Pues, no está mal, la verdad, no está mal. Muy bien, vamos a hablar ahora de sus atributos. A ver, como siempre, esta waifu es una waifu de melee. Así que, pues, va a tener siempre un daño a melee elevado. Miren, casi con 100 está ganando el daño a rango. Tiene una defensa casi igualada a la de melee. Y su reacción, pues, es un poco baja, eh. Es baja, sí, casi como el de zango. Pero, a ver, la defensa y el daño lo tiene elevado. Pues, eso, pues, gracias a eso podemos equiparle cualquier ítem que, pues, nos dé más vida y menos daño. Y así pueda ella aguantar más en el combate. Pues, eso es lo que podemos decir de Winona. La verdad que es interesante. Y si no la tienes, pues, es momento de que te la consigas. Y es que tiene habilidades interesantes que vamos a conocer enseguida. Y junto a su meca, pues, vas a ver que eso la hace muy poderosa. Así que, ahora vamos a conocer sus habilidades. Muy bien, como siempre, cuatro habilidades. Una activa y tres pasivas. Vamos a empezar con la activa, que dice. Atracción abismal, ok. O abisal, bueno. Dice. Saca un agujero negro que absorbe las balas por ocho segundos. Ok. Esto es, la verdad, muy importante. Ya que, cuando estamos en combate, el enemigo, pues, lanza mucho armamento a distancia, eh. Y con los mecas de hoy en día, pues, hay mucho armamento a distancia que nos están lanzando balas. Y esto es interesante porque ella va a atraer todo eso. O sea, va a absorber todo eso y no va a hacer daño a nadie. Todo lo que se acerca de ella, pues, va a ser atraído como un imán. Y ella se lo va, pues, de una forma decirlo, tragar. Vámonos con la pasiva. La primera pasiva dice. Deep Fear o Temor Profundo. Congela a los enemigos cuando su HP está abajo del 50%. El ataque de los enemigos se va a reducir a un 50% por 7 segundos. Y su SP va a quedar menos un 20%. Bueno, esta habilidad ya habló por sí sola. Cuando ella tenga menos del 50% de vida, pues, los va a congelar a todos. Y también les va a reducir el SP menos un 20%. O sea, que si están por llenarlo, pues, su SP va a bajar una gran cantidad. Vámonos con la siguiente pasiva que dice. Ojo Petrificante. Y dice. Congelar a los enemigos va a hacer que su SP se reduzca continuamente. Hasta por 30 segundos. Ok, esto también ayuda mucho. Ya estamos dándonos cuenta de qué tipo de mecha le podemos poner. Vámonos con la última pasiva que dice. Indiferente. Ojo, una habilidad que tiene muchas, muchas waifus, eh. Anula el ataque de un enemigo cada 0.6 segundos. No puede ser mejorado. Esto ya lo he explicado más antes en otro video de otra waifu del Vaticano. Pues, esto ayuda mucho, eh. Va a ayudarte a aguantar mucho en el combate y eso. Bueno, pues, chicos. Esas son las habilidades de Winona. La verdad que son interesantes. Como pueden ver, todas son de, pues, técnica. Pueden ser de defensa algunas. Y, pues, y algunas son de control. Porque, a ver, congelar a todos cuando estás con menos del 50% de vida. Pero, a ver. Ahora, las habilidades que voy a recomendar, como siempre digo, son mis recomendaciones. Si ustedes quieren, las pueden mejorar las que yo digo. O si no, pueden mejorarlas de diferente forma, ¿ok? Pero, bueno. Lo que yo aquí recomiendo es que mejoremos a full la habilidad indiferente para que podamos bloquear ataques del enemigo. Luego, pues, nos vamos a atracción abismal. Ya que por 8 segundos es mucho, eh. Vamos a tratar de absorber todas las balas de los enemigos. Y, así, pues, no van a hacer daño a ningún otro enemigo. Ojo, que las balas que ella va a absorber son las que van a estar alrededor de ella, eh. Si una bala está pasando cerca de ella, pues, lo va a absorber. Bueno, pues, al final vamos a tratar de mejorar las dos últimas habilidades que serían. Miedo profundo y ojo petrificante. Esto ya se los voy a dejar a elección de ustedes. Porque, entre estas dos habilidades, no sé cuáles les gusta. Si quieren congelar a los enemigos, pues, bueno. Si van a congelar a los enemigos, pues, el SP se les va a reducir continuamente hasta por 30 segundos, eh. Así que esto se los dejo a elección. Si quieren, pues, esto, pues, lo pueden mejorar. Y miedo profundo, pues, puede servirles también. Porque cuando tu vida esté abajo del 50%, los vas a congelar a todos de golpe. Es una habilidad de control de área. Y vas a reducir su ataque. Y vas a reducir incluso el SP hasta por 7 segundos. Chicos, esto, como dije, lo dejo a su elección de ustedes. Pueden mejorar más el miedo profundo o el ojo petrificante. O al final, si les convence más una habilidad, pueden mejorar una a full y el otro, pues, a lo que puedan, ¿no? Que son, pues, como 6 puntos más. Por mi parte, puedo recomendar el ojo petrificante un poquito más que miedo profundo, eh. Porque el ojo petrificante, cada vez que congeles al enemigo, pues, le vas a ir seduciendo el SP continuamente. En cambio, el otro, pues, va a hacer efecto cuando tengas menos del 50% de vida. Y después de ciertos segundos, pues, el enemigo va a volver a recuperar todos sus estatus. Bueno, eso, eso ya se los dejo a elección. Bueno, pues, chicos, ahora sí vamos a conocer las habilidades de este mecha que es el Demon Blade. Como dije, es un mecha muy interesante, ya que es de un color distinto a todos los mechas que hay en el Vaticano, eh. Bueno, vamos a empezar con la vida. La vida que tiene este mecha es de 6440. Ojo, pues, a ver, tiene solo una habilidad de chasis. A ver, esto es un poco decepcionante, pero, a ver, es una habilidad interesante. Que dice, fantasma, se flashea continuamente cuando el HP está bajo del 70% y cuando el HP está bajo del 30%, ¿ok? Tiene dos opciones de flasheo. Cuando esté al 70% de vida, va a flashearse y cuando vuelva a bajar al 30% lo va a volver a hacer. Entonces, esto va a ayudar a que ella evada los ataques y los misiles, como hace Matilda, eh. Ojo, bueno, la armería no es muy variada, pero tenemos ataques a Melee con, pues, una habilidad que congela. Esta habilidad que congela, la verdad, que va a ayudar mucho a la pasiva que tiene Winona, ya que saben que ella va a reducir el SP y va a reducir ataque con esto. Luego tenemos habilidades únicas. Ojo, con esto tiene evasión de nivel 3. Tiene evasión de ataque a Melee. Ojo, con esto tiene un dash, tiene, pues, ataques continuos, un combo y tiene ataques críticos, eh. Ahora tiene una definitiva, que sería el Flash Fantasma. Esto es como la habilidad del chasis, eh. Solo que esto lo va a hacer cada cierto tiempo, cada vez, de cada 17 segundos hasta donde dice aquí, va a ir flasheándose continuamente como hace Matilda. Esto va a hacer, pues, que ella trate de durar más en el combate, eh, pues, va a poder tranquilamente evadir ataques. Y el último sería Energy Wheel, que, la verdad, que no sé cómo es esta habilidad, pero es una habilidad que, este, tiene como definitiva, eh. Bueno, chicos, ese era el Mecha. Ahora vamos a ver qué le podemos equipar. Como siempre digo, hay una parte de guía aquí. Si es que el Mecha no lo tiene, pues, bueno, es porque alguien no le ha puesto el guía a esto. Y, bueno, ahí ya nosotros podemos impropiar. Pero pueden seguir esta guía, como digo, y si ustedes quieren cambiar algo, lo pueden cambiar, no hay problema. Pero yo siempre les voy a decir que la guía ayuda mucho para aquellos que quieran aprender esto de las, de cómo equipar cosas. Y yo aquí siempre cambio algunas cosas. Primero, ¿cómo corren? Nos recomienda que pongamos esto. Esto está bien, nos da vida y también nos ayuda a poner un aura para todos nuestros aliados que les va a ayudar a reducir, eh, bueno, todo el daño en un 7.6%, hacia donde puedes mejorarlo, eh. Pero no se puede mejorar, ojo. Pero yo aquí puedo recomendar que se pongan esta habilidad, el Transición Core, que va a ayudar a que tengas ataques a melee, un poquito más elevado. Y te va a ayudar a cargar las habilidades del mecha un poco más rápido. Eso significa que la Danza Fantasma o el Flash Fantasma, pues, vaya a cargar un poco más rápido y lo hagas un poco más continuo. Esto, pues, va a hacer que ella dure más en el combate. Como siempre, para los mechas del Vaticano es recomendable siempre la bala de absorción. Que saben, pues, que vas a absorber daño del ataque a melee, bueno, no del ataque a melee, sino del ataque normal y del ataque explosivo cada vez que golpees, ¿ok? Vas a absorber el 20% del daño que hagas. Eso, pues, va a ayudar a que cada vez te recuperes más. Ahora, como soporte, le podemos poner este Estabilizador de Chesis, que va a hacer que, pues, deduzcas las posibilidades de ser noqueado y, pues, va a reducir el retroceso de las armas. También tienes probabilidades de que puedas negar el ataque a gase, ¿ok? Que te agasen con los mechas y que te boten por ahí. Pero, si no, si quieres ponerle un poco más de vida, le puedes poner el Super Alloy Zeta Shoulder Path, que ya saben que aumenta vida y, además, te da probabilidades de absorber el 50% de un ataque que te lanzan. Esto, como siempre, los voy a dejar a su elección de ustedes. Hay muchas opciones que puedes ponerle, como el dispositivo de interferencia también, que va a hacer que sea sin una confusión y esas cosas. Ahora, como la armadura y como coatin, pues, siempre voy a recomendar estos dos juntos, si es que se los vas a equipar. Porque uno te ayuda a decir ataques elementales y el otro ataque normal. Esto, pues, va a ayudar mucho a este tipo. Bueno, combinados los dos hacen una gran resistencia, pero, si quieres, como siempre digo, aparte, puedes ponerle el metal de memoria modificado. Puedes ponerle el Firm Steel Armor. Y aquí puedes ponerle incluso esto, el Acid Ape, que, como dije en un video anterior, puede lanzar un Aura de Veneno. O puedes ponerle también el Tilted Structure, que va a ayudar a que te puedas bloquear algunos ataques. Como mascota, pues, para que hagamos a Winona un poco más dura o más resistente en el combate, pues, vamos a ponerle a Lars. Que va a hacer que se flashee igual continuamente cuando tengas menos del 50% de vida. Y, además, va a aumentar tus atributos de reacción en una pequeña cantidad, pero lo va a hacer. Ahora, como copiloto, pues, lamentablemente, hay que decir que Winona no puede, pues, equiparse con copilotos de técnica, de defensa y de control. Bueno, pues, sus habilidades ya son casi de ese estilo. Entonces, vamos a poder ponerle una Support. Como siempre aquí en Support, yo siempre trato de dejarlo a su elección de ustedes. Pero, siempre trato de recomendar también algo. A ver, puedes ponerle tranquilamente a Anabel, que tiene una pasiva que dice el deber de una doncella. Que va a curar a tus aliados una vez por batalla, cuando estén con menos de cierta cantidad de vida. Ahora, también puedes ponerle a Rea, a la Architucerrea, a Nia o a Vanessa. Que ambas, bueno, que estas tres waifus tienen la habilidad de curar vida por segundo. Vas a poder curar el 1% de vida cada segundo. Si la habilidad está full, ojo. Si está menos del nivel 15, pues, van a curar un poco menos. Pero, te van a generar cada segundo un poco de vida. Puedes ponerle a Camina, si es que has estado en el evento de Guren Lagann, pues. Y tienes al personaje, pues, también te sirve. Y aquí te vas a cargar el SP. Vas a deducir también el cooldown de las habilidades. Que esto va a ayudar mucho a que, pues, Winona lance su habilidad del Flash Fantasma cada momento. También ayuda mucho esto, eh. Y así, esas son unas cuantas recomendaciones. También Vivian Kiraster, que tiene chasis de aire, que bota misiles cada rato. A los enemigos cercanos los va a ir noqueando. Pero, pues, esto ayuda mucho, la verdad. Pero esto se los dejo siempre a su elección. Y, bueno, si quieren pueden tratar de probar algunos de especial o algunos de ataque. Esto, siempre digo, a su elección. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Para conocer así a Winona, que es una waifu un poco misteriosa y un poco loquita, se diría, entre comillas. Porque, a ver, a ver, a una persona hablando consigo misma, pues, no sé. No sé ustedes qué piensan. Pero, a ver, no hay que negar que la waifu está muy bonita. Y, pues, a ver, sus habilidades también son interesantes. Ustedes lo han visto. Y el mecha también está genial. Porque, a ver, tiene danza fantasma. Cada momento lo vas a poder usar. Cuando la vida esté bajo del 60%, del 30%. Y, ojo, que si le curas. Si a ella se cura más del 30%, otra vez, cada vez que baje, yo creo que lo va a volver a lanzar. Porque no dice que se lance solo una vez. Dice cuando la vida esté bajo del 30%. Entonces, yo creo que la danza fantasma, pues, lo va a lanzar muy seguido. Bueno, pues, chicos. Ahora sí, yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido para entender y conocer a Winona. No se olviden de darle un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y, como siempre digo, suscríbanse. Que eso ayuda a mi canal. Y, además, me alegra mucho que ver gente nueva que por fin está suscribiéndose. También dejen un comentario y díganme qué les ha parecido Winona. Si ya la tienen, si no la tienen. O si también les interesa el mecha. Pues, yo creo que se viene en un evento muy pronto. Y ahí es la única forma de conseguir este mecha. Después se puede conseguir por fragmentos. Pero no se puede conseguir tan rápido así. En el evento sí se puede conseguir. Bueno, chicos. Ahora sí, conmigo nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.